Esto es Amis 15 Todo en mi mundo cambió La niña me dijo adiós Lo de ayer ya no existe hoy Algo pasó en mi interior Y en esta revolución Comencé a morir de amor A los 15 la vida es un beso fugaz Y jamás lograrás olvidar A los 15 la vida está donde estás tú Los amigos y un príncipe azul Amis 15 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 Los sonidos y un príncipe azul A mis quince A mis quince Con el mundo a mis pies todo es un carrusel Y aprendido a volar sin arnés A los quince la vida es un beso fugaz Y jamás lograrás olvidar A los quince la vida está donde estás tú Los amigos y un príncipe azul A mis quince 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 ¡Bravo! Un aplauso a todas las princesas 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 Gracias.